El gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval acudió al municipio de El Salto para entregar el programa social número 12.000 de piso firme. El mandatario estatal señaló que este programa ayuda a generar mejores condiciones de vida a las personas con escasos recursos, donde han sido beneficiados más de 44.000 personas en 49 municipios. Escuchemos al gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval. Y decirle a la señora Chuya que como ella, hay muchas mujeres que salen adelante con su esfuerzo, con su trabajo, y que lo que pretendemos desde el gobierno es facilitarle las condiciones de vida para que puedan hacer su trabajo, pero más fácil. Aristóteles Sandoval mencionó que este año el programa de estufas ecológicas tendrá un recurso de más de 47 millones de pesos para la adquisición de un poco más de 12.000 estufas, las cuales ya se han entregado 7.000, lo que se pretende generar mejores condiciones de salud a los habitantes de zonas marginadas. Habla el mandatario estatal Jorge Aristóteles Sandoval. Incidimos en lo más importante que tenemos, que es la salud. De la misma manera lo hacemos con la estufa ecológica. La estufa ecológica lo que tiene que ver es que traiga, que gasten menos, que se contamine menos, y por supuesto cuando cocinan, inclusive hay estudios del Banco Mundial que establecen que parte de esto puede incidir en depresión y en la salud de la mujer que cocina. Señal informativa, Henry Saldaña.